Ya no está penetrando Está vomitando Pero de escuchar todo el reggaetón Hasta que se llene Ahí está Ivanovich No, no se nota Ahí está, míralo Ivanovich Ahí está Se les va a bajar la regla A los dos jueces No mames, nos están traumando Con puro pinche reggaetón No mames, nos tirela No, 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 no Jaja No, 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 no Viene la pura base de sal Yo no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vomita como el ex artistas ¡Ya hay! ¡Un reto! ¡Ya hay! No le pierdan la línea de sus cadrones ¡Dale pues! Estamos en el escena ¡A ver! Es el amarillo ¿eh? ¡Sí! ¡Ahí está Luis y el concierto! ¡En la cocina! ¡Sí! ¡No! 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 todo el tiempo le sigue haciendo el bambógeno pues eso fue el spin out con Luis y con tu se te bajó la regla wey otra vez va a ver tu experiencia en el spin out wey no siente nada wey no se siente nada se me fueron hasta la garganta mames wey ya no me vuelvo a subir se les bajó la piche arregla ok ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.